Me veis que canto, en otra parte suspiro, en un pozo de pena estoy metido. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Fran, bienvenidos una vez más a mi canal. Hacía ya bastante tiempo que no teníamos vídeo, pero estamos de vuelta con este temazo de la moda que está sacando su nuevo cancionero burgalés, un nuevo álbum, y la verdad es que está sonando muy muy bien. Y este tema salió hace uno o dos días, entonces aprovecho para poder enseñároslo. Es muy bonito, muy sencillito, muy 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 fácil de tocar. Entonces, pues como siempre, si ya me conoces, quédate, suscríbete y vamos a aprenderlo. Mira, esta canción de No canto yo es muy sencillita porque tiene tres vueltas de acordes sencillitas y luego de una parte que vamos a improvisar para que no quede tan vacía, pero vamos, es una canción muy 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 sencilla. Vamos a poner cejilla en el traste número 3 para empezar y hacer más cómoda la canción. Vamos a usar La menor, Mi menor, Re menor y de nuevo La menor. Es decir, La menor va a tener dos tiempos. Os voy a tocar un momento la intro y ahora os explico cómo se toca. Y ya directamente luego os voy a tocar todo porque es muy muy fácil. Vale, así sería como empezaría. Entonces, con estos mismos acordes que os he dicho, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a coger con la posición de La menor, cuerda número 4, segunda, tercera, primera. Y rapidito. Y la segunda otra vez. Luego hace como un toquecilla en la primera. Cambiamos de acorde. Un poco lo mismo. Cuarta, segunda, tercera, primera, segunda. Ponemos una posición de Dsus4, pero yo la pongo así, porque hay que levantar la posición. Entonces aquí va a ser tercera, segunda, primera. Levantas el meñique. Dejas al aire la primera cuerda. Tocas la segunda y la primera. Tocando otra vez la primera. Entonces... ¿Veis? Y luego, La menor de nuevo. Desde la cuarta, hacemos un hammering. Que es tocar la cuarta al aire. Y con el dedo de la cuarta, volvemos a pulsarlo. La segunda, tercera, primera. Otra vez, mirad. Y aquí, cuando volvemos, ponemos el dedo en la segunda cuerda y el tercer traste. Y dejamos un intervalo de tiempo y tocamos la cuarta otra vez. Hammering. Segunda, tercera, primera. Segunda con el dedo aquí. La dejamos al aire, la segunda otra vez. Tercera y cuarta. Todo otra vez. Siempre va a ser como cuarta, segunda, tercera, primera. ¿Lo veis? Una vez más. Troquecillo. Otra vez, Mi menor. Es un mini parón. Pa, 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 pa. ¿Veis este? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y el último, que es un poco más complicado. Pa, 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 pa Mira, es mucho más rápido verlo. Todo el rato, toda la canción la podéis usar en el mismo ritmo. También podéis usar el de arriba arriba, que es lo que me gusta mucho. O cortando, más bien. Pero yo os recomiendo el primero porque es mucho más fácil y sé que muchos me pedís ritmos más sencillos. Entonces el primero es... Y juntando todo esto tendríamos toda la canción. Voy a parar en un momento específico, pero vamos, la canción está completa. Todo el rato es lo mismo, vais a ver. Vamos con ella. Que me veis que canto, no canto yo. Canta la lengua, llora el corazón. Te pones pañuelo blanco que te duelen las muelas. Y he visto el onero que me duele la pena. Aunque me veis que canto, en otra parte suspiro. En un pozo de pena estoy metido. No me veis que me matas con esos ojos tan tristes. En el corazón la tengo, la palabra que me diste. Aunque me veis que canto, en otra parte suspiro. En un pozo de pena estoy metido. Si me quieres, yo te quiero. Ahí es cuando hace un cambio, que digamos que es todo a capela. Pero por si quieres darle un toquecito y darle ritmo. Vamos a cambiar al do mayor. Y vamos a hacer luego un sol. Solo un golpe. Si me quieres, yo te quiero. Si me amas, yo te amo. Si me olvidas, yo te olvido. Te olvido con otras manos. No me mires que me matas con esos ojos tan tristes. Como si no queréis tocar nada, pero es por darle algo de juego. Si no, pues, aburriría un poco, ¿no? Y luego, pero vamos, se puede hacer perfectamente a capela, porque es como lo hace la canción original. Y luego viene una parte, pues, más de solo, que es un... Aquí lo que va a hacer es jugar un poco. Esto ya es indiferente, porque esto lo podéis hacer como queráis. Pero vamos, va haciendo un solo igual de la menor. Mi menor. Re menor. Y otra vez la menor. Y como siempre, esto no va a cambiar ya. Lo que pasa es que aquí va a jugar como... Va desde la primera cuerda. Pulsar la de segunda cuerda, tercer traste. Primera, segunda, pulsando. Otra vez igual. Y ponemos mi menor. Y ahora pulsa la primera del primer traste. Pero vamos, es un poco las notas que os planen. Veis como va sonando. No me mira. Y esto igual canta el otro colaborador. colaborador. Y lo canta esto tres veces, que al final es un poco la modificación de las partes del canto para alargar dos veces lo de los ojos tristes y ya está. Y ya está. La canción no tendría mucho más. Sería este el tema de No canto yo, de la maravillosa orquesta del alcohol. Un tema muy, muy relajado. Un rollito así como de las sofás, que lo había leído en un comentario y es verdad que suena como el rollo del banjo de la banda sonora del segundo juego. Y nada, una canción ya veis muy, muy, muy sencillita, muy fácil de tocar, un poco la intro quizás lo más complicado, espero haberme explicado dentro de lo que cabe, lo repito un par de veces y bueno, de otras maneras lo podéis dar para atrás y lo que sé. Espero que os haya servido. Ya sabéis que tenéis en mi canal contenido de actualidad. Bueno, actualidad cuando lo subo. O sea, son canciones que más o menos están ahora mismo en auge, por así decirlo. Y se vienen nuevas canciones porque está habiendo mucha música en el entorno ahora mismo de distribución musical y creo que puede haber temas en los que sacar algún tutorial y demás, que ya sabéis que me gusta sacarlos. Espero que os haya servido. También os doy un recordatorio de que subimos hace poco cover a YouTube en nuestro canal de música. Soy guitarrista, soy solista de la suerte de Tique y cantamos pop. Y tenéis por aquí arriba, si no lo he puesto ya antes, enlaces a nuestro Instagram, a nuestro canal de YouTube, a nuestro Spotify. Tenemos canciones propias nuestras y nada, esperemos que os guste y nos vemos en el sentido.